Vamos a estar desde hoy, 9 de octubre hasta el 14 de noviembre, se va a estar desarrollando una muestra sobre Julio Cortázar, sobre Rayuela, sobre varias de sus obras y demás. Intenta hacer un recorrido por la obra del autor y del autor mismo, digamos. Tiene materiales, algunos que nos ha cedido Miguel Rep, a quien le agradecemos, bueno, en principio nos cedió los materiales para poder exponerlos. Y también materiales de la Biblioteca Nacional, de una muestra que se desarrolla en el Museo del Libro de la Lengua, que también nos ha cedido lo que son los archivos, nosotros lo hemos impreso y lo hemos, digamos, adaptado a Villa María. ¿Cuál es el objetivo de rescatar a este escritorio y de exponerlos? Bueno, básicamente es la conmemoración de los 100 años de su nacimiento y los 50, 51 años de la publicación de Rayuela, una de sus obras cumbres. Digamos, en todo el país se están generando una serie de actividades en zona ESO. La idea de la muestra se ha invitado a colegios secundarios, a otras instituciones para recorrerla, para generar una serie de actividades que se van a empezar a desarrollar a partir de la semana que viene, el martes, con la coordinación de docentes y alumnos de la carrera de Lengua y Literatura de la Universidad. Un poco para conocer al autor y también para estimular a una serie de juegos que acerquen a la lectura de Cortázar y demás. ¿El material que son ilustraciones y algunos escritos de Cortázar? Exactamente. Algunas son ilustraciones, son fotografías del archivo personal de la familia que se lo ha cedido a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional nos lo ha prestado a nosotros también. Son textos seleccionados por el trabajo que ha hecho el Museo del Libro de la Lengua particularmente para esta muestra de Cortázar que se expone en Buenos Aires hasta fin de año. Y también vamos a estar realizando a principios de noviembre con el Instituto de Extensión un viaje hacia el Museo del Libro de la Lengua y a la Biblioteca Nacional para visitar como la muestra original y que tiene un trabajo superlativo que es particularmente sobre Rayuela más que sobre Cortázar.